hola hoy mientras navegaba en internet encontré esta página este la página es Survival Voice Europe y se trata de una página que han abierto unas personas que en su niñez han sido abusados o violados por curas en institutos escolares católicos o de acogida si era niño o huérfano etc. ¿Qué pasa? Ellos dicen en esta página aquí por ejemplo habla una mujer y un hombre y hay mucha más experiencia en la página About Us acerca de nosotros ahora yo el sitio lo he encontrado solo en inglés cuando pueda haré un vídeo más largo donde voy a leer sus experiencias porque hay algo que me parece increíble que están haciendo estas personas muy valioso ellos han abierto esta página este grupo y esta asociación supongo con un propósito que comparto pero digo la verdad lo comparto idealmente es lo que también yo opino sobre cómo salirse de traumas o problemas pero me cuesta creer que de un problema tan grave como el que han sufrido ellos pueda darse este tipo de este tipo de actitud que yo encuentro buena que yo encuentro útil a las que intento yo también este de las que intento acordarme y que intento hacer para mí misma cuando paso por un problema o por trauma que pueda haber yo este pasado en mi vida pero me pareció muy fuerte que llegaran a ser este mismo este razonamiento personas que que pasaron por algo que creo que sea lo más grave que puede pasar porque en realidad eran niños y se encontraban en un instituto o sea que estas cosas han sido repetidas y esto no es esto no en un no es un mal día no no es un acontecimiento este fuerte de un día esto ha sido un un problema que le ha arruinado por completo toda su infancia o adolescencia entonces hablan ellos de haber pasado muchos años luchando para sentirte mejor pero total ahora voy a leer la frase que me pareció increíble muy valiosa muy bella dicen si has visto otro sitio web sobre esta este asunto te decimos que este es muy diferente nosotros somos supervivientes de los abusos y de la los curas católicos aquí habla de en el específico porque es un grupo que reúne estas personas en particular y dice nosotros sentimos con mucha fuerza de ser superviviente en vez que víctimas ser supervivientes en vez que víctimas se ven así a mi me ha pasado incluso en estos días lo estaba pensando a veces a veces uno encuentra cosas que es un momento en que la estaba pensando justamente no esta coincidencia y resulta que también estaba pensando en esto que a mí yo he tenido una vida bastante difícil aunque no haya pasado por esto y de verdad que creo que tiene mucho mérito esta gente porque no no lo veo para nada fácil en el sentido que yo estoy de acuerdo para mí en cierto sentido la víctima no existe es es un concepto que te te paraliza te deja sin poderte mover es un concepto que te da solamente sufrimiento no hay no hay no hay crecimiento no hay salida pero ¿qué pasa? que a menos que uno no crea en el karma en filosofías orientales o no haya nacido en la India normalmente por por lo que es la cultura occidental lo que le pasa a una persona cuando es muy pequeña o al menos alrededor de infancia o adolescencia de los 13 años así o más pequeña en este caso se nos da solamente y únicamente de pensar que sea una víctima de la situación ¿no? llegar a pensar soy superviviente sí es verdad que da más fuerza y más ganas de vivir esto a mí me ha pasado de pensarlo o sea he hecho este razonamiento y justamente en estos días porque a veces no me gusta que cuando las personas me preguntan sobre algo y tengo que contar si quiero contestar este debo contar algo fuerte y negativo que me ha pasado pero en mi caso no exactamente en la niñez a lo mejor hace unos pocos años ¿qué sucede? que digo bien ok yo he pasado por esto y aquello incluso bastante cosas daba casualidad pero yo no no la he vivido como mala suerte o cosas así como muy del estilo y yo le digo invalidante o paralizante o sea no tengo una actitud una actitud hacia la depresión yo tengo una actitud más digamos hacia considerar la vida como una aventura y nunca he pensado que por alguna razón tuviese que ser siempre fácil así que a lo mejor a mí lo que no me gusta es que me vean me encasille como la que tuvo bastante problema o le han pasado bastante cosas ¿por qué? porque sucede que encuentro una diferencia encuentro una equivocación entre la persona que me mira la mirada de esta persona que me ve así y mi vida y mi vida en realidad mi vida ha sido menos peor de lo que esta persona se cree porque yo he sido una persona que enfrentó y salió de muchas cosas e incluso si no son cosas muy recién yo hablo de esto como que hubiese visto una película en ese sentido ¿no? que he pasado me he pasado por el trabajo interior de salir de aquello entonces lo cuento tranquila entonces no quiero que llegue como una piedra como una bomba no quiero que llegue como no lo siento yo ¿no? pero repito así y todo así y todo que yo lo haya pensado haya pensado que considerarse superviviente es muchísimo más este útil e incluso más acorde con la vitalidad la el instinto humano de de ir adelante etc que bloquearse en el papel de víctima no obstante lo haya pensado y lo haya vivido no obstante hable mucho de esto también en mis blogs etc no hubiera pensado en mi vida de escuchar o leer estas palabras por personas que han pasado lo que han pasado estas dos personas que aparecen aquí en la fotito en serio que son muy valientes y me parece un mensaje un mensaje importante un mensaje que por esta noche quería difundir y por esto hice una captura de pantalla para ver que se viera así como ellos y ellas lo han establecido así como han construido este blog porque a veces pienso que un defecto que tiene por ejemplo el periodismo o cualquier tipo de transmisión de hechos y noticias es que al final pasa de mano en mano porque cambia con la interpretación del periodista luego la interpretación de otro que toma la noticia y la difunde también o traducida o en otro periódico después el lector mismo al final esta historia cambia un poquito y en realidad yo de esta forma así con la captura de pantalla logro ser un poco más libre de decir lo que a mí lo que son mis consideraciones las que son mis consideraciones de decir lo que yo pienso de lo que leo pero con el original ahí de manera que ahora bueno esta vez está en inglés porque no tuve tiempo de estar traduciéndolo pero cualquiera puede ir a buscar un diccionario o si lo sabe mejor que yo muy bien más rápido hace pero digo bueno está claro que llega la llega la imagen verdadera de lo que se está hablando y la imagen que ellos los supervivientes de que hablo han querido dar me parece muy lindo que lo hayan hecho y seguramente lo han hecho porque querían que otras personas que han pasado el mismo problema también se sintieran mejor claro hablo de personas repito aquí no estoy hablando de algo fácil hablo de personas que luego en sus historias en otra página cuentan de haber luchado por algo como 30 años o sea para poder volver a tener esta sonrisa que se ve aquí pero esta es la imagen que quieren dar somos supervivientes ok ahora luego pienso que iré a traducir más adelante quiero decir cuando tenga tiempo en la próxima semana o en lo próximo en cuando pueda voy a esta página About Us y voy a traducir algunas cosas al español para hacer otro video un poquito más largo con más historias ok chao gracias por escuchar